Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva actividad que ha organizado la Red Mexicana de Historia. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de presentar al doctor Ricardo Trillanes Sánchez con la conferencia Nuestros Símbolos Patrios. Doctor Ricardo, buenas tardes, sean bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a la maestra Gisela Ansures y a la maestra Michelle Domínguez con la invitación de la Red Mexicana de Historia. Gracias. Muchas gracias, doctor. También damos la bienvenida a la maestra Michelle Domínguez, delegada de la Ciudad de México. Maestra, bienvenida. Hola, buena tarde, es un gusto compartir esta tarde con ustedes y bueno, voy a presentar también a la maestra Gisela Ansures, delegada del Estado de Morelos. Entonces, sea bienvenida también a esta conferencia, precisamente en un día tan importante como es el día 24 de febrero, que es el aniversario de nuestro, de uno de nuestros símbolos patrios más importantes, que es la bandera nacional. Entonces, por eso es que el doctor Trillanes, que tiene todo un abanico de conferencias y de investigaciones históricas, pues nos presentó esta propuesta y nosotros con todo gusto estamos aquí para escucharle y sea bienvenida. Maestra Gisela. Muchas gracias, maestra. Les recordamos a todos, a todos los que nos ven, nos escuchan, que al final o en el transcurso de la conferencia del doctor pueden enviar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Así que, pues, maestra, les cedo la palabra para que lea la sembranza curricular del doctor Trillanes. Correcto. Muchas gracias. El doctor Ricardo Trillanes Sánchez, originario de la Ciudad de México, realiza sus estudios en México, en el extranjero, obteniendo posgrados en musicología e historia. Los estudios, entre los estudios realizados son musicología, historia del arte, historia de México, aviación, conservación y restauración de documentos, museografía en el Museo de San Carlos, INBA, seminario de estudios en conservación de banderas históricas, en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel Castillo Negrete, investigador y asesor especialista en numismática, falerista, diplomacia, heráldica, bueno, falerística, seguridad en museos y símbolos patrios, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ha catalogado y evaluado por Louis C. Morton en las subastas de las piezas del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, especialmente en medallas y condecoraciones. Entre sus publicaciones se encuentran la Orden de Guadalupe en tres épocas, Orden Imperiales en México, Catálogo de Medallas y condecoraciones del Acervo Histórico de la Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, Catálogo de Monedas, Medallas y condecoraciones del Museo Bicentenario de la Torre Latinoamericana, Segunda Edición, Corregida y Aumentada, Revisoria de la Educación en México, Apuntes Breves de la Historia de México y Otros, el Boróscopio en la Mecánica Automotriz y la Pistola de Obregón, entre otras publicaciones. Y pues también es el creador del programa La Historia No Contada en YouTube y él tiene varios videos en donde hace diferentes recomendaciones y análisis histórico, así como propuestas. Entonces, sea bienvenido, doctor Trillanes y le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por esta oportunidad que hay. Bueno, pues nuestros símbolos patios. Yo realmente hace algunos años, en el diseño del presidente Peña Nieto, mandé una iniciativa al jefe del Ejecutivo para que se considerara transmutar, cambiar lo que era el Día de la Bandera, el 24 de febrero, por el Día de los Símbolos Patios. Porque realmente sí se celebra la Bandera, que es nuestra insignia, que en el centro va a llevar el escudo nacional. Y cómo se le rinde el honor a la Bandera, bueno, pues es precisamente con el himno nacional. Entonces, ahí están reunidos los símbolos patios, que son tres. Ahora, el documento que ustedes ven aquí en la presentación es precisamente cuando se crea la ley federal de la ley sobre los símbolos patios, bandera, escudo e himno, promulgada y proclamada, obviamente, por el diario oficial, pero a iniciativa del señor presidente de la República en su momento, en 1984, don Miguel de la Madrid Hurtado. Bueno, este es, vamos, una representación donde viene el himno, viene el escudo, viene la firma del presidente al centro, la de su secretario de varios estados. Y, bueno, de este hay un documento que prácticamente va a medir un poco más de un metro de largo por unos sesenta de ancho, sino es que un poquito más. Pero, bueno, es una gran dimensión de este documento que uno está en el archivo de Chapultepec y el otro está en el archivo general de la Nación. Entonces, este documento que ustedes se han firmado, y es más, esto está tomado, si ustedes se fijan, en la parte inferior derecha está ahí, el sello del AGM. Bueno, y vamos a comenzar por lo más antiguo que es el escudo nacional. Recuerden ustedes que el escudo nacional data ya históricamente hacia mil quinientos treinta y seis, que es ya cuando aparece el águila en un opal, en el Códice Mendocino. No, porque el Códice Mendocino se crea cuando está en vigencia el Virrey de Mendoza, por eso es mil quinientos treinta y seis. Esta gráfica que vemos aquí es un escudo nacional bellísimo, muy cercano a lo que es el plumaje del águila real, que es el águila que lleva el escudo nacional. Y, bueno, pues es un grabado. Aquí, precisamente, tenemos el Códice Mendocino, donde están las cuatro calzadas de agua, calzadas de agua, donde, precisamente, eran las que llegaban, convergían todos al centro. Esto, obviamente, dentro del lago Texcoco y toda esta cosmovisión que se tiene del lago Texcoco. Y, sobre todo, estas acequias reales, vamos diciendo así, porque había la belleza de los grandes, de Kuwait Latuan y los grandes señores de Tenochtitlán. Y la ciudad hermana de Tenochtitlán va a ser lo que es muy, muy parecida, pero estaban las escuelas, los calzones estaban ahí. Y, bueno, aquí tenemos, precisamente, la representación. Ustedes me dirán, oye, pero el águila no tiene en el tipo nada, en la guerra parece que tiene algo. Sí, hay una representación que tiene a un pollo, a un animal alado, pero color rojo. Hay dos diferencias o discrepancias que llega a haber en la teología respecto al águila real. Que el águila real no come carroña, es mucho más fina. Y otra, que es casi un poco igual, de la misma dimensión es el águila roja, que es así como carroña. Entonces, por eso se puede ver representado como un pollo, como devorando una serpiente. Aunque aquel sueño que se tiene de Talcoa, que donde vieran el águila devorando a una serpiente, allí se establecieran, después de mucho peregrinar, que nos puede dar cuenta del peregrinar, es precisamente el códice que está exhibido en el Museo Nacional de Historia, en la Sala Mexica, el Códice Boturini. Allí está toda la crónica de los mexicas, como, bueno, los aztecas antes, después con estos mexicas, con este mismo pueblo, que es quien precisamente, cómo van a peregrinar, cómo son expulsados de Coyoacán, de Místoacán, de todas estas partes que estaban alrededor del lago de Texcoco, y que los tepanecas les dicen que se vayan al centro, a ese montículo de tierra, donde precisamente está infestado de víboras. Ellas van a acabar con ellos, y pues al revés, ellos acabaron con ellas, y después regresaron y destruyeron completamente a los tepanecas sin dejar nada. Me voy a ir un poquito rápido, son muchas las diapositivas que tienes que ver, himno, bandera y el escudo, pero empezamos por el escudo. Bueno, esta es la famosa piedra de la guerra, esta piedra que está en el, estuvo mucho tiempo en el Museo del Cemplo Mayor, de ahora está en el Museo de Antropología e Historia. Tlatelolco es la ciudad hermana, donde están las dos grandes escuelas para los hijos de la nobleza, los que van a ser cacerbotes, para los que van a ser guerreros, pero también allí en el Templo Mayor vamos a ver las pirámides, las casas, los monumentos que eran precisamente a los caballeros águila, que está pintada de rojo, hablando de la sangre. Muy interesante. Bueno, en esta piedra de la guerra tenemos ya también la representación del águila sobre el nifal, sobre el agua. En la parte inferior derecha van a ver ustedes que está Tlautecultli, la diota madre de la tierra, la leboradora de hombres. Y bueno, arriba en este tipo vírgula invertida, este globo para hablar, náhuatl, que se llama vírgula, bueno, está el alchinoli, que es el símbolo de la guerra. Por eso esta piedra que es un espejo de pirámide en Chiquito, se llama precisamente la piedra de la guerra. Pero ahí está la representación también desde hace tantos años, para que por ahí he escuchado que todo fue creado y que todo es mentira. No, hay muchas pruebas palpadas. Miren, aquí tenemos precisamente ya un grabado, ya hacia 1780, estamos hablando del siglo XVIII, donde está, fíjense cómo de un lado hay un árbol donde está enredada la víbora, y del otro lado está la nopalera. Y bueno, el águila está abarcando y con las águilas desplayadas está prácticamente uniendo. Aquí se habla sobre del imperio mexicano, es italiano este grabado, precisamente de una provincia de Michoacán. Por eso ven que arriba está Michoacán y en la parte baja, pues se dice la náhuatl, o la sede del imperio mexicano. Mexicano, méxico, con violencia, si se inscribe en italiano, y abajo vemos el autore, ahí está en Santa Fe, data de la historia, de 1770, siglo XVIII. Bueno, y aquí tenemos esta parte muy interesante. Cualquiera diría, esto es una propagación al escudo nacional. No, recuerden ustedes que desde que se declara la independencia, y mucho antes, a la Virgen de Guadalupe, que data su aparición el 12 de diciembre de 1531, hay dos hechos muy importantes, en 1531, la aparición de la Virgen de Guadalupe, y la llegada de Vasco de Quiroga a la Nueva España. Entonces, fíjense qué interesante. Y sabemos todo lo que hace Vasco de Quiroga por este pueblo de allá, de la provincia de Michoacán. Bueno, pues ahí tenemos las armas vendidas, las banderas vendidas a los pies de los cunos, en la alza de la patria, y arriba de ella, bendiciéndola, protegiéndola, y dedicada a la patria a ella, está la Virgen de Guadalupe. Son grabados donde tenemos toda esta mezcla de los principales signos y símbolos, que son partes principales de nuestra parte. Miren, y en esta parte de aquí tenemos otro grabado, donde de un lado izquierdo, viéndolo de frente, tenemos a una reina, a una reina, vamos a decirlo así, europea, y del lado derecho tenemos a una reina, que está ahí en Matarú, que está ahí en la matana, y que precisamente náhuatl, arriba dos queridines, del lado derecho, del lado izquierdo una nube geofánica, y un queridín, y arriba del escudo nacional, que se ve un poquito gorda ahí en la igla, hay varias representaciones, se ve muy gorda, se ve muy distinta, se ve muy placas, y las del imperio de Turbido, se les llamó el águila pollo, por tan placas que las pintaban. Bueno, pero aquí tenemos a San Felipe de Jesús, primer santo mártir mexicano, también bendiciendo y prometiendo a la patria, una vez que ha sido caminizado, ya está llevado a los altares, brinda la protección sobre su patria. Bueno, y aquí tenemos una evolución. Miren, a partir de aquí, yo les voy a pedir al público presente, que nos acompaña, que se fije mucho en la terminación de la cola de la víbora, y voy a dar la diferencia entre víbora y serpiente. Hasta aquí es una víbora de agua, es una víbora que flota, es una víbora que sabe nadar, puede ser terrestre, pero es más la justa. Bueno, y fíjense en la terminación de la cola. Todo este tiempo, hasta después del 1900, prácticamente entrado en el siglo XIX, sobre el 1916, va a aparecer la víbora terminada, su cola en pico, no va a haber cascabel. El cascabel va a venir después, casi pasando la primera mitad del siglo XX. Bueno, aquí tenemos otra alegoría a la patria, donde ahí ya está la filactelia, que estaba en la mitad que está abajo, ¿verdad? La República Federal, siempre, nunca va a carecer del nopal, puede carecer del aurel, y del infinio y del aurel, de estas hojas de gloria, pero siempre posada en el nopalero, en una piedra, en la sida de una piedra, circundada por agua. Y ahí el águila esplayada, siempre que la vemos con las palas abiertas, se llama águila con las palas esplayadas, bueno, está prácticamente, al estar volteando hacia arriba, va a levantar el vuelo, no está se rizando, va a levantar el vuelo. Aquí tenemos un águila, fíjense aquí qué interesante, es un águila posada, un águila así, esplayada, pero está posada, y otra vez tenemos, a sus pies, a sus garras, la rendición de las armas, las banderas, atrás, si se fijan, tipo moros, se ven las tiendas de campaña de combate, todo está en la iconografía patriótica, es impresionante el conocer, y esto nos puede dar hasta para tesis de un, tesis de grado, doctoral, licenciatura, maestría, describir, y el porqué de justificar todas estas cosas, que muy pocos trabajos así he visto, porque déjenme decirles que antiguamente, no sé ahora, pero a mí me tocó todavía ser evaluado en la Secretaría, para poder hablar públicamente de los símbolos patrióticos oficialmente, tenía yo la marca que habíamos dos personas, el mayor historiador retirado, deslindado, el mayor, Antonio Cantuzano, y su servidor, él por parte de la SEDENA, el servidor, yo fui examinado en la Secretaría de Gobernación, cuando precisamente, estaba el licenciado, en la Secretaría de Gobernación, y nos evaluaron a varias personas, yo no digo que ningún mexicano, ninguna persona pueda hablar de los símbolos patrióticos, pero así como hay sanciones, cuando se equivoca algún cantante, interpretando el himno nacional, y son sanciones que conozcas muy fuertes, la persona que va a hablar públicamente, sobre los símbolos patrióticos, tiene que estar examinado, porque también estamos detenidos, a que si hay un entredicho, o una situación no verdadera, o una situación que ponga en duda, la honorabilidad de los símbolos patrióticos, y ahorita por la persona que lo está exponiendo, bueno, pues es también acreedor, o hasta sanciones, hacia la filiación de la libertad, porque estamos hablando de signos, símbolos sagrados, para los mexicanos, y para nuestra parte. Bueno, entonces, mi servidor, ciertamente, aparte de todo, en mi último libro, que publiqué, que es este, que es Apuntos Breves, de la Historia de México y otros, son 19 temas, en el último capítulo, está en el tema, o capítulo 19, son precisamente los símbolos patrióticos, toda la comunicación, de las conferencias, están ahí, junto con, mucho mayor testimonial, de documentos, y, y, artículos, reiterados, a la parte, de la parte de nuestro escuelo. Bueno, aquí tenemos, precisamente, la evolución, una pequeña evolución, del Estudio Nacional, el primero, bueno, nos remonta Morelos, ¿verdad? Ese castillo, con los tres arcos, abajo de un puente, de un arquitecto, el de en medio, fíjense bien, el águila está coronada, abajo de la corona, va a aparecer, una estrella, con ocho puntas, en la iconografía mariana, recuerden que la patria, México, está consagrado a la víctima, en la vocación de Guadalupe, pero está la víctima, entonces, en este, tiene precisamente ahí, esa estrella de ocho puntas, entre la cabeza del águila, y en la corona, está, la presencia mariana ahí, a través de la iconografía mariana, con una estrella de ocho puntas, a María, se le representa, con una estrella de seis, y una estrella de ocho puntas, y después, viene, un gran escudo, de igual manera, una corona imperial, la otra es reinado, la otra es imperial, por la maximización, y el adorno, y la derecha, que tiene la corona, obviamente, con la, el globo terrestre, católica, la, la representación, la estrella de ocho puntas, y el águila, entonces, esto, de alguna manera, nos está hablando, del primer imperio mexicano, que, precisamente, ahí nace la orden de Guadalupe, pero, bueno, y aquí tenemos, una representación, afuera de un edificio, donde está, el águila mexicana, explayada, y el águila austriaca, esto es, ya la fusión, de, el imperio, de México, a la casa, imperial de Habsburgo, vean la diferencia, de las águilas, el águila europea, austriaca, está coronada, y, la, la, el águila mexicana, no, por, esa voluta, que tiene arriba de la cabeza, pero, si se fijan, está minimizada, por espacio, pero, muy bien hecho esto, la, este, este escudo, en la corona arriba de la cabeza, miren, esta es, la águila, explayada, que está, en el, en el ciclo a Juárez, que inaugurara, don Porfirio Díaz, en 1910, en la parte del cuello, y si ustedes se fijan, ahí se ve, precisamente, cómo está, cercenada, se volvió a pegar, quedó bien, pero, faltaron pedacitos, está asustenada, porque un pobre amigo, eh, que le gustan, los enervantes, o le gustaban, pues, eh, esta águila, se fue una sentada, si este tipo, le dio, un maquillazo, y le voló la cabeza, eh, por fortuna, lo agarraron, por fortuna, se volvieron la cabeza, porque eso, en el piso, se estrofó de guerra, ¿no? Si no se la mira, eso, en la falta, el águila, lo bueno, es que se pudo rescatar, pero, esta, esta águila, ya ha tenido dos ataques, ha tenido dos, vamos a decir, ha sido escalados, dos, eh, estornamientos de, de su cabeza. Bueno, y, eh, yendo precisamente, hacia, eh, por ahí en las calles, Mercado de Loreto, ahí por donde está Venezuela, eh, hacia atrás del centro histórico, que no deja de ser centro histórico, donde se le hace, en la parte, donde, a veces, se vulneran por seguridad, bueno, pues, en esta placita, donde está el mercado, podemos encontrar, eh, bancas, bancas públicas, que se puede sentar, y, en estas bancas, vamos a encontrar, toda la evolución, de los estudios nacionales, ahí tienen dos años, si alguien, oye por el centro, llega a ir por ahí, por Venezuela, adelantito, no recuerdo bien, en el carlo, está ahí la, eh, esta plaza, ahí van a ver, estas bancas, de concreto, con estos metaisos, en el estudio nacional. Es lo único que he visto en partes, eh, la reserva de aquellas bancas, que tenían también, en el instituto, que ya están, ahora están modernizando. Bueno, en el estudio nacional, vamos a encontrar también, el gorro frío, este gorro libertario, este gorro que representa, la libertad, heredado, precisamente, de la revolución francesa, y, bueno, pues, que precisamente, va a representar, eh, fíjense aquí, qué extraordinario estuvo, cómo, en la parte baja, hay algo que se ve, que son flechas y arcos, corte de carcaja, las flechas y arcos, está una nopalera, pero de esa nopalera, ya con gloria, o sea, con las hojas de encino, y, y, y la orel, arriba está otra vez la piedra, está otra nopalera, y, ya está, el aila, con nada, viendo hacia arriba, un, un gorro frío, que siempre va a ser de color rojo, con un esplendor teofánico, un esplendor solar, un aro solar, revelador, y, precisamente, también, a desplayada, tratando de iniciar el, el duelo, hay doble nopalera ahí, bueno, porque uno habla de una etapa de término de guerra, de conflicto, y de la libertad, y de la patria del mundo. Aquí tenemos otra, la República Mexicana, un águila que está, eh, emprendiendo el vuelo, vean cómo están las alas, muy hacia arriba, no, no en plano distrital, ya hacia las puntas, el gorro frío, en su esplendor, y abajo, precisamente, dice ahí, constitución, una espada de la ley, y las ramas de gloria, y República Mexicana. Aquí tenemos una color, donde también el águila, este, un poquito, media rara, en comparación, en protección de las alas, del cuello y del cuerpo, pero bueno, es también del siglo XIX, está el gorro frío, el esplendor, las banderas, estudiando, precisamente el oscuro, y vemos otra vez abajo, otras banderas, cañones, ruedas, de la cureña, la cureña es el carrito que va a llevar el cañón, un cañón de cureña, balas, atrás hay otro tirado, tambores, trompetas, clarines de órdenes, y bueno, otra vez, las armas vencidas, a los pies de la paz. Este es hermosísimo, desde que hay una réplica, este cuadro, es un óleo grande, de más de dos metros, de largo, como por uno y medio de ancho, si, 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 no me falla, este está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero hay una copia idéntica, en donde, fue la casilla, del convento de Capucinas, donde está, donde estuvo Maximiliano Preto, ahí está, y vean qué hermosa difusión, disminación, de los colores, del esplendor, de este sol, a la patria, las armas vencidas, que están a sus pies, banderas a sus pies, y el águila, no va a levantar el vuelo, el águila está desplayada, pesada, y prácticamente, vamos a decirlo aquí, como que los andes, a las fotos. Esta es otra, pero miren aquí, cómo cambia, hay unas nubes, eh, oscuras, unas nubes que, anuncian muchas, muchas cosas, raras para la patria, sin embargo, la paz está cubierta, de gloria, y no, fíjense, el rompimiento de gloria, que se llama, que es cuando entra el sol, cuando entra la luz, en una pintura, fíjense, cómo lo está dando, el gorro frío, que está arriba, de la cabeza del águila, y ahora dentro de la serpiente, la serpiente, no es una serpiente, ni combate, ni muerta, no, ahí, nos está diciendo, miren abajo, en la parte interior derecha, hay un chimal, y hay un chubas fechas, hay tambores, de la inteligencia, miren cómo está, hay un también, por ahí hay un chubas, vean cómo está bien, una simbología bélica, ¿no? Por ahí, la gente, me pasa, pero, yo tenía que cambiarle, en la letra, al hino nacional, por Dios, porque era una letra bélica, que coincidaba, pues claro, claro, que coincidaba, que coincidaba, que está mal, no conozco nuestra historia, para poder acudirse a decir eso, miren, esto que se ve un poco, muy raro, bueno, este cuadro, está hecho con arte plumario, todos son plumas, y los especialistas, en el arte plumario, son los amantecas, ellos son, los que hacen, este tipo de arte, que muchas veces, llega a ser, más caro un cuadro de esto, que uno al ojo, así de fácil, todo esto es plumas, todo lo que ustedes ven, es plumas, imagínense cuántos tipos de aves, pequeñas, chicas, grandes, pudieron utilizar, para hacer este, esta simbología, la patria, bueno, y seguimos, en esta evolución, del escudo nacional, un águila, que también está dispuesto, a entender el vuelo, muy limitado, muy sobrio, vamos a decirlo así, bueno, pues son periodos, en la patria, que se manifestaron, aquí, en el escudo nacional, y son parte de nuestra historia, esto es muy bonita, este cuadro, es un cuadro, casi gran caballete, pasa de mediano, en caballete, es del primer imperio, y antes la famosa, águila apoyo, águila apoyo, no por tanto respeto, en los comunes, no tanto en las monedas, no en la monoplasia, o en la monoplasia, del primer imperio, como en la iconografía, del primer imperio, así se conoció, porque era un águila, muy clasita, entonces, pero este es de Agustín, y vive, este cuadro está en Puebla, vean abajo, como está, se estima la tierra, hacia el zócalo, de la, de la nopalera, y hay una cadena, ahora, de alta ropa, atrás, de una barquita, y bueno, y este, este tondo, que rodea, al marco, bueno, arriba está una corona imperial, en la ilustración, una corona imperial, pero esta revelación, esta solución, reveladora, muy hermosa, este cuadro, y bueno, aquí tenemos precisamente, la, el escudo, del primer imperio, vean, en la isla, que hermoso sano, está tan pollo, y como sé que es el primer imperio, bueno, porque si ustedes se fijan, en la parte de abajo, vende, el gran collar, de la orden de Guadalupe, de primera época, la orden de Guadalupe, va con estas épocas, la primera, es con el servido, la segunda, es con Santa Ana, y la tercera, es con Maximiliano, y aquí tenemos precisamente, eh, el escudo imperial, del segundo imperio, los dos, si se fijan, van a conservar, la relación independencia, y unión, que son las tres garantías, ¿verdad? que se está celebrando, hoy con la bandera, eh, la bandera de Iguala, y todo aquello, bueno, fíjense cómo, precisamos, en la del primer imperio, tiene ahí, un, un tipo penacho, en lugar de corona, bueno, es un penacho imperial, con el gran slatoán, tiene el matagón de un lado, y tiene, la, este, la, el carcajo con, con las flechas, y acá, bueno, pues ya, mucho más destilizado, obviamente, van a pasar ya bastantes años, para el segundo imperio, en el 1822, al 23, y el otro es de 1873, la proclama, eh, la aceptación de recibimiento, llegar a los, los emperadores a México, 1874, y van a girar hasta 1877, ahí se acaban las, las órdenes imperiales, prácticamente, pero bueno, no deja de ser el mundo, y aquí, bueno, aquí ya nos vamos avanzando, perdón que vaya a ser la ficha, pero aquí, los pies me lo marcan, eh, en si hablar de los símbolos, cuatro, puede dar hasta para una semana, dos semanas, un mes de hablar, en conferencia, bueno, así el escudo, como lo conocemos ahora, precisamente, donde Nostiano Carranza, para la proclama, de la, constitución, de mil, 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 utilizando el escudo nacional, porfirianos, que todos los demás lo utilizaron, lo que fue, este, los demás gobiernos, obviamente, hay una variante ahí, de segundo imperio, la y la republicana, que ahora la ha hecho un partido, de segunda república, restaurada, bueno, pero viene el escudo, que va a predominar, muchos años, más de treinta años, de don Portilio Díaz, hace un escudo, para, desde que inicia, y hace otro especial, para los fiestas del centenario, bueno, don Nostiano Carranza, no quería, ya siendo presidente, entonces, viene, ya, la proclamación, de la constitución del diecisiete, el cifo del diecisiete, con un estudio nuevo, y, muchas personas, bueno, este es porque se colgó el milagro, Jorge Enciso, era, como que el secretario, de cultura, algo así, de, de Carranza, y es a quien le toca atender, de este personaje que voy a hablar, y al final, él dice que le ayudó, pero se fue el del milagro Enciso, cuando el mérito y el honor, es de esta persona, don Antonio Gómez, Rodríguez, él es el creador, del escudo nacional de perfil, del escudo nacional, con el águila, viendo de frente, es lindo hacia la izquierda, él es el, el escudo que seguimos hasta ahorita, y ya, el maestro E. Pence, es el que le va a dar, todavía un retoje más, cuando, para los Juegos Olímpicos, en el milagro Enciso, por orden del presidente, Díaz Arrat, y después, el secretario de Gobernación, E. R. Álvarez, bueno, a E. Pence le encomiendan, es unitar, hacer un poquito más, diferente, el escudo nacional, que es el que nos rige hasta nuestros días, y esto se da por las, por las Olimpiadas de México, el 38, las decimonovenas, Olimpiadas de los Juegos Olímpicos Modernos, de la Era Moderna, y que causan época, y que causan época, porque son las primeras Olimpiadas, celebradas a México, en México, bueno, y entonces, precisamente, él es el maestro, originario de Michoacán, pero desde mi niño, se va a vivir a Pénjamo, Pénjamo, en algún momento, pertenece a Michoacán, ya esto es uno, la restructuración estatal, y hace parte de Guanajuato, él es el maestro, Antonio Gómez Rodríguez, el creador, del escudo nacional, de perfil, si se entrevista, en una primera vez, con Carranza, cuando lo tiene en los procesos, Carranza, ya no lo quiere, exigir, se lo manda el CISO, y, al maestro, Antonio Gómez, que, prácticamente, hizo toda su vida, su familia, ahí en Pénjamo, le prestan, una águila real, viva, para él estudiarla, y, precisamente, ustedes fíjense, el trazo de esta, que de esta espinita, esta es la de Pén, la de 78, pero esta de aquí, es la del maestro, precisamente, vean, del maestro Gómez, vean, cómo está, las plumas, el plumaje, el movimiento de cabeza, la apertura de alas, la cola, todo esto, porque al maestro, el maestro estudia, precisamente, un águila real, que le prestan, y, para, ha sido uno de los mejores estudios, este, el de Carranza, pues, Carranza, ya no lo quiere atender, ya muere mayor, él se sostenía, fíjense, hay una cosa muy importante, todo mundo sabía, en Pénjamo, quién era el maestro, y lo respetaban, y, él, para sostenirse, porque del gobierno, no recibieron nada, para sostenirse, tenía, huertas, en su casa, en su casa, en su casa, en su casa, de sus frutos, de sus cosechas, él las vendía en el mercado, y, precisamente, él muere, él estaba cultivando, y viene un infarto, al corazón, culminante, y ahí se queda, en sus legumbres, y, bueno, ya después, ojo, todo, ¿no? Muerto el rey, viva el rey, pero él es el creador, del estudio nacional, el estudio nacional de Perfil, y, precisamente, a la entrada, de allá de, de, allí en Pénjamo, así está, parte de un municipal, hijo adoptivo, porque, no era de Pénjamo, era de Michoacán, y, lo ponen ahí, Antonio Gómez Rodríguez, creador del estudio nacional, sí, el estudio nacional de Perfil, ¿vale? Esto es todavía, porque la pandemia está corto, ahí del 21 de junio del 19, lo trajo en esta pintura, allá por el campeón, en Pénjamo, si llegan ahí, ojalá puedan ir a ver su tumba, es la cabeza, en el 513, en el 595, por ahí, estos dos números, no recuerdo, si no hay, está su nombre, y muchos de los andamberitos, los estudios, sabían muy bien quién era, bueno, y este es, precisamente, ya el estudio, que va a utilizar Álvaro Obregón, este litral, son tres litrales iguales, subiendo a la sala de Malacitas, en el estudio de Capitl, con un inflamado es buenísimo, pero, donde se le va a llamar, escudo círculo, o escudo redondo, porque, va a ser una circunferencia total, que, las ramas de gloria, van a subir, un tono, algo redondo, y, bueno, este ya es, el escudo del, de 1988, para las Olimpianzas, el de México de un día, el que le da su reforje, EPE, bueno, y aquí, precisamente, no podían, al hacer un águila tan potente, como se ve así, guerrera, potente, como es el águila real, el águila más grande, que tiene México, y que, en el escudo nacional, vemos todo el ecosistema, de México, bueno, pues, no podían seguir poniendo, a un águila, que terminara en cola, entonces, aquí, la iniciativa de Echeverría, pregunta, ahí, a los tecnistas, pregunta, que, qué era, qué víbora, qué serpiente, era la más, característica, la más fuerte, la más, que hace, en su pelea, el ejemplo, la de Cascabel, pero hay una cosa, hay una diferencia, entre víbora y serpiente, la de ser, la serpiente, es la de Cascabel, esa es terrestre, esa no flota, si tú la metes, o se mete al agua, se hunde, se ahoga, y la víbora, es culebra, esa sí es, de agua, entonces, por eso les decía, fíjense, en todas las imágenes anteriores, cómo terminaba el piquito, la punta, y aquí ya va a terminar, en Cascabel, entonces, se unifican los criterios, para representar, tanto el águila, la sentosa, la real, la picada, y la serpiente, de Cascabel, por eso, ¿no? ¿Es la víbora de Cascabel? No, sí tenemos que decir, por decir, que es la serpiente, porque, si es el escudo nacional, que es el escudo nacional, bueno, vamos al himno nacional, es el segundo, en la antigüedad, porque uno, precisamente, fue, no es el tercero, en la antigüedad, perdón, el primero, es el escudo nacional, en 1936, después, en 1921, la bandera, y el himno nacional, en 1954, pero, ¿por qué vamos al himno nacional? no podemos darle gloria a la bandera, si no hay un himno, ¿qué hay lo que, qué es lo que prevalece antes del himno nacional? La convocatoria, y dice, México, y lo, lo transcribo tal y como está, Ya sé que necesito es con X, con X, pero recuerden, que antes, todo lo que fue el siglo XIX, no había, no había autografía, pues, México con J, Juárez con J, con X, Oaxaca con J, con X, bueno, y aquí viernes 18 de noviembre de 1953, diario oficial del gobierno de la República Mexicana, está Antonio López Espantana con presidente, bueno, y aquí están los invitados, es casi, se picelea, el aviso, en el periódico oficial, donde, convocan, a, a formar parte de, eh, precisamente, la escritura del texto del himno nacional, pero aquí se ve grandote, no, era un cuadrito así, chiquito, de aviso por fin, chiquito, chiquito, o sea, le daban muy poca importancia, ahora, fíjense, hay una cosa muy interesante, todavía existe esta casa, saliendo del metro Hidalgo, sobre esa altura, ustedes salen, si vienen del Zócalo, hacia Allende, salen, y luego, luego, a su mano izquierda, saliendo del metro Allende, salen, y van a encontrar esta tienda, que venden, poquitas, eh, ropa, y todas esas cosas, en frente hay muchos, de ortofer, estamos polineando acá y a un lado, bueno, pues en esta casa, es precisamente, donde se escribe el himno nacional, antes la calle de Tacuba, se llamaba Santa Clara, era el número 6, hoy es Tacuba 48, en el truco histórico, y si se fijan, abajo del balcón, el que está cerrado, está la placa, pero, pusieron luego una protección, para que no se vea, ¿por qué? porque no quieren, que les estroquen, a los dueños de ahí, no quieren, que les estroquen, esta casa, porque realmente, donde fuera el museo, de los símbolos patros, para mí, sería esta casa, donde, Francisco González Boca Negra, en la casa de su prima, que después se va a acostar con ella, ahí escribe la, el verso, el texto, que es cuando lo encierra, y le falta comida por abajo, y la coja por abajo, y todo eso, que sabemos que fue cierto, aquí fue, y pasa uno desapercibido, y si no te dicen, no saben, por eso la plata está borrota, porque no quieren, que se ha estropeado, esta casa, yo ahí, si fuera del gobierno, haría precisamente, el museo, de los símbolos patros, muy bien merecido, pues ahí está, Francisco González Boca Negra, y doña, Guadalupe González del Sino, que eran primos, pues la música, también, que después de cuatro horas de encierro, logra la letra, el himno nacional, y, ya después viene la convocatoria, para la música, que la gana, un español, este, él nació ahí, en San Juan de la Sabadez, en España, Jaime Nuno, y esta es la portada, precisamente, la partitura, que vendía Wagner y Le Dian, Wagner y Le Dian, son los que llevan al baile, franzan a Juventus Rosas, con Sobre las Olas, como le sale, sale en la película, de Preguntante, de Sobre las Olas, la vida de Juventus Rosas, eso es cierto, y estos primeros eran los que importaban, pianos, partituras, organolas, órganos, todo, instrumentos, de cierta calidad, la vía de precios, aquí a México, muchos años, hoy todo el siglo XIX, prácticamente, exigieron los hijos, bueno, y aquí tenemos, donde se va a estrenar, en 1854, es el Gran Teatro Santana, que se llamó el Gran Teatro Asistolo, el Teatro Insurvide, bueno, vean aquí una imagen, del teatro donde se estrenan, en 1854, el Teatro Hino Nacional, y por primera vez, este teatro fue destruido, para abrir la calle, del 5 de mayo, entonces, ya no hay nada, en sí, ahí a un lado, de donde está todavía, un edificio, que pertenece al Banco de México, hay una plaquita, un mosaico verde, con vivos en azul, y dice, aquí estuvo el Teatro Nacional, es este, el Teatro Santana, aquí se estrenó, y por primera vez, no sé si hayan visto esta gráfica, vean qué hermoso, qué esplendor, las galerías, el techo, así era el Teatro Nacional, el Teatro Santana, donde se estrenó en 1854, el 16 de septiembre de 1854, el Teatro Nacional, mexicano, hay ahí una foto blanca y negro, y estas son fotos reales, el teatro se quemó dos veces, esta es la segunda quemazón que tiene, si lo quitamos, si quitamos la parte que vemos de frente, la parte que vendría por 5 de mayo, atrás de esta catedral, y por qué no tumbaron, pues para dejar el paso ya abierto hacia el Tócalo, entonces, pues obviamente antes del trazo de la ciudad, acuérdate que la ciudad nace del centro hacia afuera, por eso el estado de México es tan grande, pero, vean, pues ya se acabó, ahí ya no está, vean la época por las cercachitas, en medio, ahí en medio, a la altura de la torre, y hagan de cuenta que ahí estaba, no dejaba de la torre de la catedral, el teatro nacional, aquí tenemos otra imagen del 5 de mayo, prácticamente en la segunda sección donde están los carros, terminando la primera sección, ahí está el teatro nacional, y aquí tenemos otra imagen, ahí está la casa de los artulejos, que estamos, que era de los condes, y bueno, pues un testimonio de la época virgenal de nuestro país, ahí están los famosos tecolotes, que eran los colesios de café, estamos hablando de los colesios de 20, 30, esta imagen, ya no está el teatro nacional, alguien por ahí alguna vez, que hizo en una conferencia, que llegaba hasta de las artes, no, el teatro era original, no era, no era así, con el 5 de mayo, o sea, en fin, don Julián Carrillo, el maestro Julián Carrillo, que le llega la gloria ya de grande, como músico, gran músico de la época portugiana, que le hizo una beca de Portugio Díaz, para poder ir a estudiar a Francia, él empieza, él era violinista, entonces el violinista tiene aquí en el oído, muy cerca los tonos, con tonos, entre tonos, y descubre que, aparte de los 12 tonidos cromáticos, dos, dos tonidos, dos tonidos, mi, pa, así, hasta llegar a los 12 tonos, había otro tono más, entonces descubre, descubre el famoso sonido 13, y transcribe la nota, el himno nacional, la métrica del himno nacional, y otras visitaciones, en el sonido 13, en el castillo de Capulcetés, están los 5 pianos, yo he visto dos, de los 5 pianos que tuvo Julián Carrillo, que se ven a una ser a Francia, sean pianos metamorfos, o sea, sé que decir, que están afinados con el sonido 13, se oye horrible, alguna vez que lo sonó Guillermo Ochoa, en su programa de hoy mismo, reportaba a la gente, que cuando tocaba, no me acuerdo si fue un violín, si fue un violín, uno de esos pianos, en el programa, era el que me ofrece, los canarios, de las casas, que estaban oyendo la tele, son subtonos muy agudos para los animales, bueno, otro de los himnos que se dice, que es el himno más hermoso del mundo, la martelleta, el himno de Francia, sí, es muy, también muy bélico, invita a pelear, invita también, les habla de la grande Gloria, y, pero, sinceramente, por mi parte de músico que soy, como psicólogo, les puedo decir, analizando profundamente el himno y el himno de la martelleta, y no porque yo sea mexicano, lo he escuchado en vivo, en Francia, lo he escuchado aquí en México, de la martelleta, pues sí, se llega a vibrar de un hilo que no, en el tiempo de Juárez, se utilizaba mucho, la martelleta, la martelleta, pero yo insisto que el himno nacional, es el más hermoso del mundo, si en el 2010, Calderón hizo este concurso, de cuál era la bandera más hermosa del mundo, y ganó la de México, yo creo que en un ratito más, en otro tiempo, que vengan, que tengan ese sentido patriótico, bueno, igual nos andamos quedando con el himno más hermoso del mundo, del himno nacional mexicano, bueno, y en toda esta educación, a los, a las nuevas generaciones, estos libros son entre 1960 y 1970, prácticamente entre 10, 15 años, este, esta es la portada de un libro, que precisamente, lo abrían los alumnos, que daba la educación básica, que era la primera y secundaria, la primera y tercera enseñanza, y venía, con muy bonitos grabados, los dibujos, a color, o de una institución caja, precisamente, el homenaje a la patria, era precisamente, la explicación del himno nacional, yo contero, uno de estos originales, está muy bien resguardado, también, precisamente, bajo la dirección de Luis Andrés, el nuestro Luis Andrés, el que dirige, el coro monumental, en 1954, cuando a las 12 del día, en todo México, se para, toda actividad, para cantar el himno nacional mexicano, se hace esta grabación, con la orquesta sinfónica nacional, dirigida por Luis Andrés, es cuando todas las escuelas, el tócalo, todo se llena de, de, de alumnos de escuela, y al unísimo, ofertan el himno nacional, había un más, un sentido pacífico, más profundo, este es otro ejemplar, de estos libros, que, que daban en las escuelas, viene también, por ejemplo, este, que es un disco, un LP, un disco de, de, de los que se tocaban, en los tocadiscos, valga la redundancia, de, no de ceras, sino, algunos, cuando se realizaban, de sus revoluciones, lo tiraba, si se estrellaba, era con el portelán, pero donde pasa esto, y en el año 1972, al funcionario de la muerte de Juárez, pues, vuelven a editar, este, libro, perdón, este, si trae un librito, este, disco, precisamente, que traía el toque de bandera, y por otro lado, traía el himno nacional mexicano, y fue el que cantamos todos, en nuestra época, de, de la escuela, de la primaria, y bueno, viene en el 2010, la maestra, eh, la doctora, Lupita Jiménez Polinar, hace este libro, eh, en Artes de México, sobre, también una guía práctica, sobre, el himno nacional mexicano, y, para la conmemoración del 2010, también sacan esta publicación de, precisamente, la coesía de ventales, boca negra, respecto al himno nacional mexicano, eh, recordemos que, eh, en los 90 años que cumplía la fe, en estas épocas, también se hicieron publicaciones, sobre el himno nacional, en la lengua, aceñas mexicana, y en Aguati, y, precisamente, hubo varias ediciones de discos, conmemorativos, del himno nacional, cuando el himno, cumple sus 150 años, viene esta cancelación, de este sello, de este cumbre total, de 25, 35, y 80 centavos, ahí está el sello, de la cancelación, con el himno, González Boca Negra, y no, que, prácticamente, lo único que se publicó, fue una revistita, con una red resumilanza, del himno nacional, un cd con el himno, y el toque de bandera, y paren de descontar, y que se estaba haciendo, en los puestos de periódicos, que la mayoría, los tuvieron que regresar, porque no se vendían, así las cosas, amigos y amigas, y bueno, aquí tenemos la imagen, de, el jovencito, pues es González Boca Negra, y esta personita, que ya está grande, es Jaime Nunó, obviamente, Boca Negra, tiempo después de haber ganado, el conflicto, muere de ticidea, algo similar, a lo que le pasó, al general Zaragoza, y por qué, acá está Jaime Nunó, ya se le representa a viejitos, porque Jaime Nunó, sobrevive, y viene a hacer el homenaje, a González Boca Negra, es invitado, por el gobierno de Díaz, y bueno, Boca Negra, en su momento, perdón, Jaime Nunó, perdón, en su momento, salió, huyendo de México, cuando derrotan a Santana, Santana lo había encontrado, lo había conocido en Cuba, en uno de los tantos sectores de Santana, en 1852, 53, regresan al 53 Santana, ya trae a Jaime Nunó, y lo, lo nombra director de la orquesta, de la ciudad, de orquestas militares, se da un gran músico, y, cuando se va, precisamente, tiene que salir huyendo, cuando derrotan a Santana, en el 51, y, en el 54, 55, prácticamente, pues, Nunó, todo lo que huyera a Santana, era perseguido, Nunó tuvo que, huyera a Estados Unidos, donde, precisamente, resiste a la música, del himno nacional, eso de que, los derechos del himno, si no están en la música, aguas con eso, por eso, entonces, a Nunó, se le representa, ya, de mayor edad, porque, precisamente, bueno, ahí está, él sobrevive, muchos años más, a Don Jalisco, Bocanegra, ahí están los dos juntos, en la rotonda de los hombres ilustres, están ahí los dos, que repatriaron, de segunda patria, de Nunó, ahí está Bocanegra, y, bueno, por último, aquí está, esta es la maestra, que hace, precisamente, el famoso toque de bandera, y, si se fijan bien, es, como un sol entre céspedos y trinos, muy adentro en el templo, y, desgraciadamente, hoy en día, no hay la corrección a los alumnos, decirles, muy adentro en el templo, ellos dicen, muy adentro en el centro, pues, no, 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 este es, original de la profesora, Xochitl Angélica Palomino y Contreras, es la creadora, del famoso toque de bandera, y, bueno, ya para concluir, hacia nuestra bandera nacional, aunque, repito, por antigüedades, escudo, bandera, himno, bueno, pues, ya aquí toda la gloria del himno, del escudo, en nuestro lábaro patio, una bandera, eh, imperial, con el águila que está coronada, esta es otra, del segundo imperio, aquí tenemos la bandera, del segundo imperio, estas banderitas, que tenían, eh, el águila, esa águila, que usted se utilizó, en la condecoración del águila, mexicana, creada el 10 de abril, de 1875, por Maximiliano, ya aquí en México, que es el águila, y la recalcamos para Carlota, bueno, pues, estas que tenían las cuatro aguilitas, en el campo, el verde, y en el campo rojo, bueno, pues, van a ser las banderas del imperio, pero de escritorio, las que estaban dentro del palacio, de, nacional, que era el palacio imperial del centro, y el palacio imperial de Chapultepec, y el palacio imperial de Cuernavaca. Otra, otra cipocorfiriana, esa para la del centenario, y aquí tenemos una alegoría, que tuve que hacer yo, el dictamen de avalú, de esta pieza, que está en el norte de la república, está hecha con hilo de seda, me permitieron publicar la foto, un trabajo hermosísimo, en base de cartón, y, y bueno, pues, es una alegoría a la patria, no es una bandera como tal, es una alegoría a la patria, como es un nacional, y son hilos de seda, y miren, aquí les enseño, la mayor proximidad, que podemos tener, al, a el águila, de, la banda presidencial, esta la hace el ejército, es hilo de oro, calicillo de oro, y, el pico lo tienen, calicillo de plata, los clientes, prácticamente, del águila, no, perdón, del águila, no, de la serpiente, este, los colmillos, son también de plata, pero vean que bonito, entorchado, que hermoso está, y aquí está, en una ceremonia, como la de hoy, en Campo Marte, en la época del presidente Calderón, que es, él es el que promueve, junto a Juan Cedillo, este es Calderón, precisamente, las banderas, las banderas, las banderas monumentales, esta es la de Campo Marte, hermosísima, y aquí tienen ustedes, mi contacto, pueden entrar, a, el buscador de YouTube, videos, la historia no contada, poner mi nombre, y aparecen, más de 350, 355 programas, como decía la maestra Michelle, de todas las índoles, investigaciones muy serias, todo está sustentado, y abajo, me ocurrió particular, bueno, y con esta alegoría, que es parte, de una pintura, que está en el postulio, hecho, en el tepec, yo concluyo, rápidamente, la conferencia, agradeciendo, su tiempo, su aguante, y su paciencia, y sobre todo, su presencia, si disponen otra cosa, estamos para la sesión, de presencia, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Trillanes, ya sabemos, que tuvo que hacer, todo un, una reducción, de contenido, y de esta, pues la importancia, de nuestros símbolos patrios, en este día, de celebración, entonces, vamos a comenzar, con los saludos, porque más que preguntas, llegaron saludos, pero también, aquí es, de la red mexicana de historia, también tiene varios, varias preguntas, que hacerle, entonces, maestra Giselle, por favor. Gracias, nos saluda, Marta Beatriz Coronel, saludos, desde Texcoco, Alecira Girón, saludos, Oraya, Ribeta, saludos, Ani Rodríguez, saludos, y la pregunta, que nos manda Daniel Murillo, yo tengo una duda, porque hay algunas iglesias, que a las 6 AM, y a las 6 PM, tocan el himno nacional, con campanas de la iglesia, sí, son los famosos carrillones, que aún existen, que no están descompuestos, bueno, porque la tradición es, que a las 6 de la mañana, es el hizamiento, de la bandera, y a las 6 de la tarde, es el arruinamiento, de la bandera, o sea, a las 6 se pone, y a las, de la mañana, y a las 6 de la tarde, se reserva la bandera, sí debe de ser, desde siempre, pero las cosas, han cambiado tanto, pero esa es la explicación, y la iglesia, obviamente, de que está peleada, no, 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 porque sean curas, no dejan de ser mexicanos, entonces, tiene mucho valor, todo esto, y gracias por esa pregunta, a Daniel Murillo, gracias. Correcto, gracias, bueno, maestro, esta pregunta es, recordemos que, la bandera se vista, en alto, y en medio, cuando hay ciertos, pues, acontecimientos, que afectan, a nuestro país, entonces, podría profundizar, en esas características, por favor. Sí, según la que me diría, dependiendo, es, por ejemplo, cuando la bandera, va a todo lo alto, esto es un día normal, un día, puede ser hasta un día, de fiesta, como el 5 de mayo, pero, por ejemplo, hay días, en que la bandera, sube, por el ceremonial, baja media, hasta, y así se mantiene, todo el día, y ya de media hasta, baja, ya desciende, de su arriamiento, son fechas, por ejemplo, cuando la muerte, de Emiliano Zapata, tiene que estar a media hasta, cuando, lo de los niños, cerramos el 13 de septiembre, y se pone a media hasta, entonces, con esto nos está marcando, cuando vemos una bandera, a no ser, de que se decrece, también, luto nacional, o, por ejemplo, el 19 de septiembre, se hace la ceremonia, y queda a media hasta, en memoria, precisamente, de la pérdida de vida, por los signos, siempre va a destacar, la bandera, es un aviso, es un avisor, a todo el pueblo, de, de las circunstancias, que en este día, se están viviendo, también, cuando, en guerra, el país está intervenido, o se necesita, el auxilio, de, de alguien más, o de, otros ejércitos, la bandera, o está intervenido el país, la bandera, se pone hacia abajo, y aquí se lea, a todo lo alto, pero con el águila, hacia abajo, esa es una señal, de que el país, no está bien. Correcto, muchas gracias, otra segunda pregunta, que tenemos, en la red mexicana, de historia, si me escucha, maestro Trillanes, ok, la segunda pregunta, que tenemos, en la red mexicana, de historia, es, ¿qué pasa, con estas banderas, que se deterioran, con el tiempo, cómo debe de ser, las ceremonias, y por qué, se hacen, unas ceremonias, solemnes, a consideración, de estas banderas, mexicanas, gracias. Sí, cualquier, cualquier, cualquier bandera, miren, cuando es una bandera, histórica, aquí hay dos criterios, una, por lo regular, una bandera, cuando ha dejado, está deteriorada, ha dejado ya, su servicio activo, porque una bandera, debe considerarse, como un soldado, cuando una escuela, una institución, esa bandera, oficialmente, y obligatoriamente, usted le tiene que abrir, un libro de expediente, cuando se, se incorporó, cuando se da de alta, a quien le entregó, en qué ceremonia, en qué día, sea para cualquier institución, escuela, los estudios, y desgraciadamente, que no se llevó a casa, no hay la cultura, como es, pero quienes hemos estudiado esto, pues qué bueno, que están, estas, estas vitrinas de historia, para poderlo, eh, compartir, entonces, cuando una, una bandera, sale de servicio, pero es una bandera histórica, o una bandera, condecorada, una bandera, de guerra, no se crema, porque es histórica, eso pasa una, a un reservorio histórico, como las que están, en el castillo de Chapultepec, por ejemplo, la bandera del cuadrón 201, de la fuerza expedicionaria, este, está en el castillo de Chapultepec, con sus cinco, condecoraciones, que tienen de su porbata, porque no se pende, ninguna otra pieza, de condecoración, a una bandera, si no es de su porbata, no va directo, a la, a la bandera en sí, o como la del activo de San Blas, que tiene tres, condecoraciones, que está todavía en su nicho, ya en cama, ya no está suspendida, que está en cama, está ya recostada, que es el signo del, del, de mil ochocientos cuarenta y siete, del activo de San Blas, de Nayarit, porque se nos va a decir, en el de Nayarit, donde venía Juan Esquicia, precisamente, y, eh, el, el, el coronel Chicotenca, le estaba al mando, bueno, y es el signo del, el castillo de Chapultepec, y está exhibida, en su nicho de honor, bueno, esas banderas, no, llegan a incinerarse, eh, se les hace por un registro, la bandera, que se llega a incinerar, bueno, pues una vez, que se le rinden los honores, está, donde se va a cremar, eh, la bandera, después de reunirse el honore, la ondean tres veces, la, le quitan su corbata, la corbata va a ser incinerada, junto con la bandera, se dobla, y se le prende todo. Concluyendo, una vez que ha concluido, eh, su quema, viene la bandera nueva, o la bandera recién entregada, instaurada, donde se le abre también un expediente, y se le rinden ahora honores, porque si se le toca nuevamente el límite nacional, a la nueva bandera, y hace tu desfile, en un centro escolar, donde vaya, a tener su servicio. Eh, hay algunas escuelas secundarias, que logré visitar, en alguna época de mi vida, donde las banderas, no fueron incineradas, sino porque fue, con la que abandonaron por primera vez, fue la de los 50 años, esas secundarias, entonces, esas banderas están, eh, en exposición museográfica, vamos a decirlo así, dentro, de, eh, la dirección escolar. Entonces, la gente, cuando yo veo eso, tiene mucha idea la gente, de lo que están hablando, de lo que están haciendo, y sobre todo, con una bandera que repito, tiene que ser, como un soldado, y tener un expediente con un soldado, y cuando está en campaña, está en guerra, tiene el derecho, una vez la misión cumplida, a ser repatriada. Por eso, cuánto se le echó, y se pidió, que las banderas, y las banderas, los trofeos de guerra, que se llevaron los gringos, en la guerra del 47, que se llevaron muchos años, como trofeo de guerra, en la academia de West Point, en Estados Unidos, eh, fueron devueltas, la que estaba hundeando, en el casillo, Chacultepec, lo único que regresaron, o lo que quedó, fue el campo verde, y el campo blanco, el rojo desaparece, porque estuvo en batalla, no fue condecorada, pero no estaba en el país, y tiene el número, el número de inventario, de West Point, porque dice ahí, West Point, a 952, y en la época, de los dos tortillos, se volvieron, y están en el casillo, Chacultepec, obviamente no se van a incinerar, obviamente esas banderas, quedan con la pregunta, a ver si fue, consultada esta pregunta, pero muy buena pregunta, adelante. Muchas gracias doctor, también, tenemos una pregunta, de la red mexicana de historia, ya hablamos, del proceso de destrucción, pero ahora, también tenemos la duda, de la creación, ¿no? ¿Cómo diferenciar, tal vez a estas banderas, oficiales, se acercan estas fechas patrias, ¿no? Que se hacen, al por mayor, entonces aquí, ¿quién es, quién es el organismo, o el encargado, si hay alguien, o a la institución, para estas banderas oficiales? mire, 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 cuando, sí, cuando, por ejemplo, una escuela, usted es la directora de una escuela, y va a reemplazar bandera, ya hizo su sistema de bandera, usted no puede hacer una quemada de bandera, si no ya tiene su reemplazo, porque si no, ¿cómo? Ahora bien, para instituciones oficiales, quien tiene la responsabilidad, de entregar la bandera nueva, y abanderar a esa escolta, es, se hace la petición a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación, es más, si no es la Secretaría de Defensa Nacional, quien abandere en una ceremonia, como la de hoy, que hubo mucho abanderamiento de secundarias, de secundarias públicas, privadas, y otras instituciones, se puede hacer en la Secretaría de Gobernación, pero, la petición oficial, y eso va para todos, quien quiera, oficializar su bandera, que le entregue su bandera, en ceremonia oficial, y abrir este registro, que es responsabilidad, es que me entregue la bandera, o sea, yo recibo la bandera, y yo le tengo que abrir el registro, a mi bandera, pues es, el petitorio, de quien, de quien hace esta solicitud, pero es, a la Secretaría de Gobernación, así la hicieran, a la Presidencia de la República, la Presidencia de la República, la baja, a la Secretaría de Gobernación, puede abanderar gobernación, porque tiene, precisamente, el marco legal, o, se le cede, a la Secretaría de Defensa Nacional, que, de alguna manera, también son custodios, de nuestro símbolo de Estado. Adelante. Muchas gracias, doctor. Creo que son todas las preguntas, y le cedo la palabra, a la Maestra Michelle. Gracias, Maestra. Sí, si bien es cierto, la importancia, de los símbolos patrios, que nos dan ese sentido, de pertenencia, y esa, y la, y representan, parte de nuestra nación, también es importante, ver que, por ejemplo, se retoman, nuestra, nuestros símbolos, en algunas otras partes, del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, el escudo es una águila, y está basado en nuestro, en nuestro escudo nacional, igual, en Nuevo México, también, ellos tienen un escudo representativo, al igual que, en alguna parte de Francia, que alguna vez, por ahí, este, leímos, viene también, y representación, pero, detrás, detrás de lo que es, el escudo, aparece, parte de nuestra, de nuestro escudo, escudo mexicano, y, pues, la importancia, y la relevancia que tiene, que estos, esta bandera, está catalogada, como una de las banderas, más bonitas del mundo, ¿no? Y, pues, ahí retomamos, también, lo del himno nacional, maestro, porque, usted lo explicó, por qué se le quitan, bueno, en uno, originalmente, son diez estrofas, y, posteriormente, en las escuelas, se van a entornar, cuatro estrofas, a eso, nada más, usted, para cerrar, a qué se debe, por favor, gracias. A ver, sí, nada más hago la referencia, también, este, cuando, fue el renal, la familia Saboya, le pidieron a México, permiso de utilizar, en la misma exposición, de colores, para crear la bandera, de Italia, el peinado de Italia, de Vitorio Emanuele, pero, en lugar de estudio nacional, va a llevar el escudo, de la Casa Saboya, que es una cruz, y esa cruz, en sus cuatro laterales, indican, las principales ciudades de Italia, que tienen salida al mar, también pidieron los colores, pero con una diferencia, en el pantón, o sea, en el registro, en el estudio internacional de colores, una diferencia, que no eran iguales, los colores, de la bandera de Italia, la bandera de México, pero, sí le piden permiso a México, de la disposición, entonces, vean la importancia, y, perdón, que corrija, no es una de las más hermosas, está considerada la más hermosa del mundo, la bandera de México, ahora bien, de las estrofas, del himno nacional, sí, hoy en día, nada más se canta una, el signo patria, antes, en los tiempos, todavía de escuela, se cantaba, el signo patria, y patria patria, que es la primera, y la última estrofa, las cuatro estrofas, que se cantan, es en concurso, nada más, de himno nacional, y eso, si es que hay, porque ahora ya, nada más con convocatorios, es una convocatoria, que es como la ida mía, va a quien quiere, ya no es, obligación, del concurso del himno nacional, porque no es obligación, por eso, es una convocatoria abierta, a las escuelas que quieren ir, muchos supervisores, obligan, a sus escuelas, pues porque les gusta ir al cafecito, les gusta la choca, pero muchos maestros de música, y sobre todo, que ya no hay maestros de música, en la fe, dicen, me quitan mucho el tiempo, porque hay categoría A, pues que maestro, de música especializada, y categoría B, sin maestro de música, entonces, pero así se confusa, eso es un servicio, nos quitan mucho el tiempo, según el calendario de actividades, de 180 días, de 180 días, y sí, y al final, perdón por lo que voy a decir, pero es cierto, siempre gana, el favorito del inspector, del inspector, entonces, todo el trabajo, se viene para abajo, o hay jueces a modo, bueno, ¿por qué no se cantan, todas las estrofas, ahora, ¿por qué se quitan las estrofas, se mandan a quitar las estrofas, que hablan de Santana, del traidor, y por todos los que hablan de Santana, y de Iturbide, que yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque Iturbide, ahí les va la razón, si quieren saber la verdad, aunque duela, era católico, y por eso está en la Catedral de México, por eso no está en el ángel de la independencia, todos los demás han sido masones, a Juárez le costaba mucho, y le ha rendido homenaje, como a Plutar Solías Calles, como Álvaro Obregón, meterse a la Catedral, donde están los restos, y estaban los restos de los restos de la patria, hasta por ahí en 1925, que les pasan a la columna de la independencia, entonces ya no tiene nada que ver con la iglesia, y Iturbide, que es el que nos da la bandera, pues es al que menos se le tome en cuenta, y lo quieren borrar del mapa, como lo hizo Luis Echeverría Álvarez, borrando el pueblo de Padilla, inundándolo con una preta, donde fusilan al Iturbide, y le va a llamar la preta Guerrero, y después decreta que el consumador de la independencia que es Vicente Guerrero, cuando fue Agustín de Iturbide, con su plan de Iguala, que precisamente, otra situación que les doy de informe, que les va a alterar, también allá en Córdoba, los tratados de Córdoba, y el plan de Iguala, se cumplen este año, 200 años, en que caen en desuso, en que salen por orden, de precisamente, dejan de tener las funciones, ya por órdenes de Adelito de Victoria, y la segunda Vicente Guerrero, quedan sin funciones, sin efecto, él, precisamente el plan de Iguala, que cumplen 200 años en este año, y los tratados de Córdoba. Entonces, las estrofas que refieren a Santana, y refieren a Iturbide, quedaron detadas, de interpretarse en el libro nacional. Hay una edición, que está en YouTube, donde hay un tenor, que canta las 10 versiones, muy bien cantadas, por ahí se equivoca en una parte, sin tanto repetir, pero muy, Mauro Calderón es el tenor, que interpreta las 10 estrofas del libro nacional, en su tono, recuerden ustedes que el libro nacional, hoy en día lo interpretamos, en la tonalidad de lo mayor, cuando conula, a lo que es, mafiotario, un extraño enemigo, se va a mi bemol mayor, bueno, pues el libro nacional original, de 1954, era muy alto en su tonalidad, porque partía de mi bemol mayor, en lugar de dos, una tercera mayor arriba, tercera menor arriba, perdón, entonces estaba muy alto, si cuando cantamos el mafiotare, pues mafiotario, un extraño enemigo, ese es mi bemol mayor, en ese tono comenzaba el himno anterior mismo, espero haya quedado, es bellísimo nuestro himno, no? Adelante, muchas gracias, gracias doctor Trillanes, por la explicación, por tan amena conferencia, y con datos realmente muy interesantes, que probablemente, pues tengamos a la mitad, o incluso nuevos, que esa es la función de esas conferencias, conocer, saber, y tener más conocimiento, sobre todo, pues de nuestros símbolos patrios, entonces, doctor Trillanes, le agradecemos muchísimo, su participación, el día de hoy, ahora le doy la palabra, a la maestra Michelle, para que nos anuncie, las próximas actividades, en la red México de Historia, Sí, muchas gracias, doctor, como siempre es un honor, y por eso, afortunadamente, lo tenemos programados, en este, dos mil veintitrés, en otros, dos eventos, vamos a procurar, que nos, nos acompañe, en otro evento, pero no queremos, perdernos, todas sus investigaciones, para, el dos mil veinticuatro, esperemos que, pensando a futuro, seguir con usted, y bueno, el siguiente, donde nos va a acompañar, será un ciclo, que se está organizando, sobre historia militar, y batallas de México, le tocará al maestro Trillanes, el cuatro de mayo, a las cinco treinta, dar el tema, los telegramas, de la batalla del cinco de mayo, y el cinco de mayo, partes de guerra, entonces, ahí tendremos al doctor Trillanes, con nosotros nuevamente, y en otros eventos, en donde tenemos, por ahí, una sorpresa, que vamos a organizar, el doctor Trillanes, y la Red Mexicana de Historia, también, bueno, los eventos, de este mes, para, para cerrar, con, con Brox y Oro, pues, el veintiocho de febrero, a las cuatro de la tarde, la, se va a dar la presentación, del libro, Breve Historia de la Mazonería, en Saltillo, análisis histórico, a partir del estudio, de la Loja Fraternal, número veinte, mil novecientos diecinueve, a mil novecientos treinta y cuatro, y, el primero de marzo, tendremos, detractores de nuestro régimen, y del capital, las movilizaciones, de los trabajadores, de las haciendas, en Eteras, frente a los efectos, de la gran depresión, de mil novecientos veintinueve, asimismo, vamos a continuar, con la, con la, el ciclo de conferencias, que se está realizando, que será, la, la siguiente conferencia, el dos de marzo, con, las conferencias de historia de la universidad, y la educación superior en México, que así se titula, el ciclo que, que se está llevando a cabo, y, bueno, les invitamos, al próximo ciclo, que también es organizando la REME, que este es, en el mes de las mujeres, en el mes de marzo, así, así, se le ha titulado, con el, segundo ciclo, de la participación, de las mujeres en la historia de México, este se va a llevar a cabo, del seis, al diez de marzo, del presente año, de cinco de la tarde, a siete de la noche, va a ser con formulario de asistencia, y obviamente, pues se van a, van a tener que responder, algunas preguntas de nuestras ponentes, para que sean afligores a su constancia, en esta, en este ciclo de conferencias, tenemos la participación, de las universidades, Michoacana, las universidades de Agua, Mitzapalapa, de la Universidad de Tlaxcala, Universidad de Morelos, Universidad de Guadalajara, y también, de la participación, por supuesto, del INER, con dos de las historiadoras del INER, que nos acompañarán, en este presente ciclo, serán dos conferencias por día, del seis al diez de marzo, repito, y pues tendremos, este, el honor, siempre, de, de que nos acompañen ustedes, y siempre, los temas, con base, en sus intereses, y sobre todo, en ustedes, como auditorio, que hacen posible, que la red mexicana, esté creciendo, se renueve, y construya, posteriores, y actuales, proyectos, para ustedes, y obviamente, pues, con la finalidad, de que esto, sea más enriquecedor, y llevar la historia, hasta sus casas. gracias, gracias maestra, gracias maestro Ricardo, le agradecemos, y si gusta, dar una conclusión, maestro Ricardo, de su tema, con gusto. Sí, bueno, simplemente, abreviando, y agradezco nuevamente, la invitación, y, y bueno, también, la propuesta, la puede hacer el público, a la remer, este, aquí, aquí, personal, aquí, en el, porque, nada más, dos, conferencias, más, habiendo tanto, bueno, pues, es decisión de ustedes, nada más, quiero también, aclarar, que la, la invitación, para lo de mayo, la batalla, del 5 de mayo, de Puebla, todo lo que antecede, es la primera batalla, telegraciada, primera batalla, con comunicaciones, en vivo, por eso, yo les digo, que esos telegramas, que Zaragoza, y sus generales, y sus generales, transmiten a la ciudad de México, son partes de guerra, porque están, avisando, que están anunciando, cómo están los movimientos, de enemigo, y cómo está, hacer sus movimientos, de defensa, o sea, lo que es ofensiva, y defensiva, y defensivamente, las tropas mexicanas, ante el acecho, de los franceses, de los suavos, y de toda esa gente, que cojieron, que era el mejor, y el primer ejército del mundo, al cual, se venció, ese 5 de mayo, y por también, la sentada, en Estados Unidos, muchos dicen, ah, el 5 de mayo, dejen de decirles, que lo festejan, más allá, en Estados Unidos, que acá, pero todo, porque, es muy interesante, y, concluyendo, esta conferencia, que, pienso yo, que la labor, que hace, el Caracol, la única, de la relación, es que se daban, dos veces, al año, necesitamos, más de este tipo, de conferencias, hay muchísimas, historias, sobre los símbolos, patios, por cada uno, de ellos, se pudo bandera, y, todo lo que, lo que, conllevó, a tenerlos, hoy en día, tan palpable, tan nuestro, esta ley, de 1984, los socializa, más, porque antes, todavía en la época, de Gustavo Díaz Ordaz, si tú traías, el escudo nacional, puesto, en algún, un carro oficial, o eras, pero no, 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 porque traías la bandera, o el escudo, y era sancionado, eran, de dos, de cárcel, y muchas, muchas, no, el escudo nacional, la bandera, era, solamente, para, tan tuyo, y ahora, en 1984, vigente, hasta nuestro día, la ley, de escudo bandera, y el presidente, Miguel de la Madrid, nos llega a nosotros, y felicito a la RENED, por esta, oportunidad, más que todo, de la divulgación, de la historia, para las nuevas generaciones, que ya están, de nuestros símbolos patrios, que hoy en día, desafortunadamente, a nivel, escolar, básico, media, media, superior, y superior, hay una falta, de identidad nacional, y hay una falta, de una patria, terrible, y en nosotros está, que eso no se pierda, porque si no, al rato va a ser, tierra de nadie, la gente, el pueblo, que no tiene, no tiene, no tiene futuro, el pueblo, que no tiene, no tiene futuro, gracias. Muchas gracias, doctor Trillanes, por, por lo que nos acaba, de compartir, le agradecemos, le reiteramos, el agradecimiento, no solo por esta conferencia, sino, también, por, que ya se están, pues, se tienen preparadas, y, como bien, no comenta, aquí, María, Hernández, pues, siempre hay algo nuevo, por aprender, así que, muchísimas gracias, doctor Trillanes, también agradecerle, a usted, maestra Michelle, por, por acompañarnos, el día de hoy, a todos los que nos enviaron, sus dudas, sus comentarios, que nos, que escucharon, la conferencia, del doctor Trillanes, e invitarles, que nos acompañen, en las, en las actividades, que tendremos, en estos meses, y, pues, de nuestra parte, sería todo, muchas gracias, y nos vemos, próximamente, hasta luego. ¡Gracias!